Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video de Warrobot chicos y en esta ocasión vamos a dar algunos consejos para la gente nueva para los novatos, para gente que esté en ligas bajas y que pueda aprovechar la mayor cantidad de recursos la mayor cantidad de experiencia que tenemos jugadores un poco más viejos por así decirlo en cuanto al juego entonces, si tú eres un jugador que ya sabe bastantes trucos bastantes formas de avanzar en el juego y conseguir mejores cosas ayudemos a la comunidad y déjanos aquí en los comentarios consejos para la gente nueva chicos, tratemos de ayudarnos entre nosotros y bueno, vamos a empezar vamos a empezar con el consejo número 1 en cuanto a que robots subir y hasta que nivel subirlos tú cuando empiezas en ligas bajas, y con ligas bajas me refiero a ligas abajo de diamante vas a tener acceso a estos robots estos robots, y a lo mejor muchos se ven bonitos, a lo mejor algunos tienen escudo a lo mejor algunos tienen 4 armas y algunos saltan y tú vas a decir que robots se ven bastante bastante potentes pero déjame decirte que no estos robots que cuestan oro o plata ya no son robots buenos ya no son robots que te vayan a servir a un futuro tal vez el único robot que tú puedas tener en ligas bajas es Leo Leo es un robot bastante potente, tiene bastante poder de fuego, una durabilidad bastante decente y te puede servir mucho vale, entonces tú me vas a decir entonces que robots tengo que usar o que robots tengo que sacar hay un apartado chicos que aquí está el botón que es en cuanto al taller el taller te va a servir mucho para sacar robots más rápido y más armas más rápido si tú te das cuenta tiene 6 espacios cada robot lo puede sacar por piezas cuando tú vas empezando en el juego estos 6 espacios no están desbloqueados por completo tú los vas a ir desbloqueando conforme vayas avanzando vale, conforme vayas avanzando tú vas a ir desbloqueando estos 6 espacios aquí te doy el consejo de que cualquier robot que tú saques del taller cualquiera, literalmente cualquiera si eres ligas bajas cualquier robot te va a servir cualquier robot te va a servir vale entonces no te preocupes para saber cuál robot va a servir cuál robot no te va a servir cualquier robot del taller te va a servir créemelo que cualquier robot te va a servir igualmente en el apartado de armas cualquier arma te va a servir hay algunas armas más nuevas hay algunas armas un poco más viejitas pero cualquier arma te va a servir vale, entonces tú dale aquí a robots del taller ojo tú me vas a decir ya me di cuenta que si tengo ojo, si tienes desbloqueados los 6 espacios te va a tomar casi 30 días en fabricar ya sea un robot o una arma te va a tomar casi 30 días o lo que es lo mismo un mes vale pero, pero, pero aquí en la descripción te voy a dejar un video de mi canal en donde te enseño a cómo sacar robots con menos tiempo tú esto va a depender mucho en cuanto a qué tiempo juegas a qué tanto tiempo juegas pero yo con este pequeño truco pequeño truco he podido sacar cualquier robot y cualquier arma en menos de una semana en menos de una semana entonces aquí en la descripción te voy a dejar un video de mi canal en el cómo sacar robots mucho, mucho, mucho más rápido vale entonces esto es el apartado en cuanto a robots vámonos al apartado en cuanto a qué nivel es el óptimo para que tú puedas desempeñarte de manera excelente vale ojo aquí para subir cualquier robot cualquier arma te piden plata te piden plata por ejemplo aquí nos piden para subir esta arma a nivel a nivel 7 a nivel 6 perdón nos pide 3 millones bien nos pide 3 millones ok aquí tenemos el AGE que es de 3 millones pero si tú eres ligas bajas te voy a decir que el nivel óptimo para tus robots y para tus armas es el nivel 9 no subas ninguna arma ni ningún robot a más del nivel 9 ¿por qué no puedes subir tus robots a más del nivel 9? porque conforme vayas avanzando a lo mejor te vas a ganar robots más nuevos te vas a ganar más armas más nuevas y estas armas ya no las vas a usar ya no las vas a utilizar y va a ser plata perdida plata perdida ¿y por qué te voy a decir ¿por qué te digo que es plata perdida? porque los recursos en el juego son un poquito complicados de ganar ejemplo el oro lo consigues en eventos ahora vamos a ir con los eventos lo consigues en el mercado negro ahorita vamos a ver también qué es el mercado negro en pases de batalla y en cuanto a las victorias que tú tengas en el juego igualmente la plata tú la consigues de la misma manera el platino y las pilas de energía vamos a ir un poquito más adelante con ellos ¿ok? entonces mi consejo número 2 es no subas nada a más de nivel 8 o más de nivel 9 ¿ok? ¿por qué? porque con nivel 9 del robot ya vas a tener todos los espacios desbloqueados en cuanto a los módulos pasivos ¿vale? entonces y las armas funcionan bien a nivel 9 y los robots también a nivel 9 ¿vale? por el simple hecho de que más adelante vas a tener mejores armas mejores robots y no vas a desperdiciar tantos recursos en el juego ¿vale? otro otro consejo que te puedo decir es en cuanto al mercado negro tal vez tú me vas a decir que en los cofres de 10 estos cofres te dan premios al azar dependiendo las las fichas que tengas tal vez las llaves que están en la parte superior izquierda esas fichas las vas a obtener de tareas diarias las vas a obtener de los pases de batalla y las vas a obtener en cuanto a las victorias que tengas en cada batalla ¿vale? tú me vas a decir las de 10 y las de 100 valen menos ¿sí? pero te dan premios muy muy básicos ¿vale? te dan premios muy básicos ¿vale? entonces el único cofre que vale la pena es el cofre de 1000 ¿por qué el cofre de 1000? porque te dan armas te dan módulos te dan pilotos más más nuevos ¿ok? también te dan la opción de ganar plata te dan la opción de ganar oro pero también pilotos de platino pero este es el cofre que más vale la pena ¿ok? aquí hay un apartado que si ves en la parte superior te da el super cofre este super cofre se llena si tú abres una cierta cantidad de cofres si usas una cierta cantidad de llaves ¿ok? vamos a ir un poco después voy a hacer un voy a hacer un video específico de algunos trucos de cómo llenar el super cofre para que tú puedas obtener mejores premios el super cofre te vas a ganar robots armas muy muy nuevas ¿ok? aquí sí o sí te vas a ganar algún premio garantizado pero es difícil de abrir les digo después voy a hacer un video simple para el super cofre para cómo abrir más rápido el super cofre ¿vale? esto es en cuanto al apartado de mercado negro ¿vale? aquí quedamos que entonces solamente vale el cofre de mil llaves ningún otro cofre vale la pena ¿vale? pues vamos a ir al apartado de los eventos aquí en los eventos normalmente Pixonic cambia la temática de los eventos pero actualmente nos está dando tres monedas la moneda de bronce la moneda de plata y la moneda de oro ¿cómo ganar estas monedas? aquí diariamente tenemos misiones aquí en las tareas aquí están todas las tareas aquí diariamente tenemos misiones en cuanto a ganar estas fichas y cuando hagamos estas misiones nos van a dar las llaves necesarias para poder abrir estos cobros ¿ok? un apartado un consejo muy muy importante que yo te puedo dar es en cuanto al platino el platino es una moneda que está en la parte de arriba que se llama PT es una moneda especialmente para módulos armas pero de titanes pero de titanes ¿ok? aquí te voy a dar unos consejos bastante bastante útiles y bastante yo sé que muchas personas han caído en este error es un error que todos comenten es de que ejemplo ejemplo tú cuando llegas a nivel 25 tú desbloqueas el apartado de titanes cuando tú llegues a nivel 25 te van a dar este titán que es un titán básico y tú vas a decir wow ya tengo un titán gigante porque en batalla se ven bastante imponentes porque son robots que son más grande que todos ¿ok? tú los has visto ya sé que los has visto en batalla ¿ok? entonces tú vas a empezar a ganar esta moneda tú vas a empezar a ganar esta moneda en tareas diarias esta tarea esta moneda únicamente se gana en tareas diarias y en algunos espacios de los pases de batalla ¿vale? tú vas a empezar a ganar esta moneda y vas a decir bueno voy a empezar a subirlo de nivel porque es un titán es un robot más grande se ve bastante potente pero pero un error que siempre caen todos y yo no no me incluyo no me incluyo en este error porque nunca lo cometí es que Pixonic siempre tiene mejores armas para titanes mejores cosas conforme pasa el tiempo lo que aquí te aconsejo es no gastes platino por favor no gastes platino en estos robots no gastes platino en estos robots lo que yo te aconsejo de titanes para que tú puedas utilizar son estos mira son estos tú puedes comprar a Arthur que es un titán bastante bastante bueno tú puedes comprar a Omin ya no te lo recomiendo mucho ya no te lo recomiendo mucho tú puedes comprar a Arthur a Nodens o a Minos también hay otros titanes que aún no salen en la tienda pero son especiales que se llama Sharanga lo vamos a ver muy rápido acá son Sharanga aquí está perdón este lo ganas aquí Sharanga y Muromets que es un titán nuevo si te lo ganas en algún en algún evento y ya tienes acceso a platino por favor súbelos de nivel pero si no por favor no gastes platino no andes gastando mi consejo es este no andes gastando platino en un robot y en otro por favor porque yo sé que algunas personas tienen a Lao Min a nivel 5 a nivel 15 tienen al Kid a nivel 6 a nivel 30 tienen al Artur a nivel 50 a nivel 40 pero no tienen ningún titán maximizado y aquí este consejo yo te lo voy a dar porque yo tengo mi titán casi al máximo yo casi lo tengo al máximo yo lo que hice es desde que me empezaron a dar platino en el juego y empecé a ahorrar todo 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 el platino yo no me gastaba nada nada de platino en el juego porque yo sabía que ese titán que habían dado al principio no era bueno tal vez es bueno pero no es el mejor entonces yo empecé a ahorrar todo el platino y hay momentos que el juego lanza promociones lanza promociones en cuanto a los descuentos de platino hay promociones del 10% y a veces suele haber descuentos del 25% aquí es donde yo te recomiendo que subas tus titanes pero ojo si vas a subir un titán elige subir ese titán yo sé que ya me enredé mucho con este consejo pero este es un consejo bastante bastante bueno y malo que muchas personas caen si vas a subir un titán elige por uno y vete por ese vete por ese vete por ese titán si vas a elegir a Arthur si vas a elegir a Omink si vas a elegir a Nodens si ya te ganaste un Sharanga si ya te ganaste un Muromets vete por ese titán por favor vete por ese titán el platino es uno de los recursos que cuesta más trabajo sino que creo que es el recurso que cuesta más trabajo ganar en el juego entonces no desperdicies platino en una arma en otra arma en un módulo en otro módulo o en un titán y otro ok yo por ejemplo decidí ganarme a Minos yo decidí comprarme a Minos y de ahí me fui a todo a full a full si te das cuenta ya casi casi lo tengo a nivel 150 porque es el nivel máximo de titanes agarra un titán y vete por ese máximo no andes desperdiciando platino en armas en titanes diferentes por favor ese es mi consejo más grande que te doy hasta este video yo sé que hay más consejos chicos y yo sé que ustedes son una comunidad muy grande yo sé que son una comunidad muy buena y nos van a ayudar para los novatos si tú eres novato vete al apartado de comentarios de este video y más gente te va a dejar más consejos sobre el juego este tipo de videos en cuanto a como como darte mejores consejos en el juego lo voy a hacer a lo mejor una vez a la semana este va a ser el número uno este va a ser el video número uno en cuanto a consejos para novatos yo sé que hay más nuevos yo sé que hay más dudas que explicar pero hasta aquí la vamos a dejar por ese video chicos y pues nada si eres nuevo y llegaste hasta aquí regálame una suscripción estamos a punto de llegar a los mil suscriptores y cuando lleguemos a los mil vamos a hacer un directo de 24 horas va a ser un directo bastante difícil pero aquí está ¿sale? y también como comentario chicos hice un clan hice un clan en cuanto al juego en cuanto al canal en cuanto al canal aquí está el ID por si te quieres unir al clan no sé cuánto cuál sea el límite de gente que podemos invitar aquí al clan pero no te quedes que no te ganen tu espacio chicos manda solicitudes yo estoy recibiendo todas las solicitudes o invitaciones que me están mandando aquí del clan y pues nada chicos espero que me regalen una suscripción recomienden mis videos y pues nada chicos cuídense mucho les mando un abrazo y por favor no gastes tu platino ni subas más de robots a nivel 9 por favor por favor por favor cuídense mucho chicos nos vemos en la próxima bye